Hola, soy Katherine Márquez, supervisora en el área de perforación y tronadura de minera escondida. Hoy te quiero contar en qué consiste este puesto y por qué desde mi testimonio deberías postular a BHP. Mi experiencia al postularme a BHP fue maravillosa. Siempre estuve informada de todas las etapas y los reclutadores fueron muy cercanos y transparentes. Actualmente, me toca desempeñarme en la ciudad de Antofagasta y gestionar el área de diseño, de perforación y tronadura de la mina. Lo que más me ha gustado de la empresa es el ambiente de trabajo, la cultura laboral y la modalidad de turno 7x7, la cual me permite un equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal. Soy de la ciudad de Chillán y me encanta poder estar con mis dos hijos y tener tiempo de calidad para ellos. Por otro lado, gracias a grandes líderes, hoy he podido crecer y desarrollarme en BHP. Estoy muy orgullosa de formar parte de una empresa en la que siempre está fomentando una cultura de respeto, diversidad y colaboración. Finalmente, los quiero dejar invitados a que se postulen a BHP y no se pierdan la oportunidad de cumplir con el propósito de reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. ¡Buena suerte!